Y estos son otros ángulos de las reacciones de los dueños del club, Jorge Mas y David Beckham e hijos se volvían locos, solamente verle la cara, no lo podía creer, su sueño se hacía realidad. La reacción de sus mismos compañeros después de acabar el partido es algo curiosa, parece que no creen que juegan al lado de Messi. El argentino hoy ha demostrado porque es uno de los mejores o el mejor del hilo. Gracias por ver el video.